Una vez más con ustedes amigos y en esta oportunidad estoy una vez más con Mauricio Dubón. Mismos colores, diferente organización, cuéntame. No, bien, gracias a Dios aquí con Houston ahora. Una bendición, una bendición por estar aquí con un equipo como es Houston y gracias a Dios que me están tomando en cuenta. Bueno, y hablamos no hace mucho, principio de la temporada, San Francisco, un equipo en el cual eras fanático, tuviste esa oportunidad, aprendiste de tu ídolo, Brandon Crawford. Y ahora vienes aquí un equipo que es uno de los que tienen los mejores récords de la liga americana. Cuéntame esa experiencia para ti. No, es algo bueno. Estábamos hablando con Crawford, cuando estaba con Crawford era como cuando uno va al trabajo y aprende las cosas y cuando se va para otra compañía tiene que hacer lo que uno aprendió. Y fue algo que ahora estoy haciendo eso, lo que él me enseñó, tratar de ponerlo en el juego y tratar de hacer lo mejor que uno puede. ¿Mantienes tú la comunicación con Brandon Crawford? Sí, claro, claro, todos los días, cada vez que juego, él ve los juegos, él me dice buena jugada o algo así, o yo veo los turnos de él, los juegos de él, las jugadas que él hace, pero no, es más, fue una hermandad que más que un compañero de trabajo. Por supuesto, tengo que preguntarte, ¿cambias de liga? Liga americana, liga nacional, nueva división, nuevos rivales, ¿cómo es ese proceso para tú prepararte a los juegos? ¿Cómo cambia? Es lo mismo, es lo mismo, el béisbol es lo mismo, donde quiera que vaya, voy a estar ahí preparándome como siempre me he preparado y tratar de mejorar. Tú que puedes jugar en varias posiciones, en el infil, en el outfield, tienes un infil aquí con José Altuve, Alex Bregman, tienes ahí en primera base a Julie Gurriel, o sea, tú ahora entras ahí, ¿tienes suerte? Estabas con un muy buen infil ahí en San Francisco y ahora caes en los astros. No, es alguna bendición, le voy a poder aprender de ellos también, de Altuve, de Bregman, de Julie, puedes aprender de ellos y tratar de, como le digo, tratar de mejorar, aprender de Crawford, aprender de Longoria allá, y tratar de seguir aprendiendo. Y has tenido tú la primera probadita de lo que es esta gran rivalidad entre los astros y los Yankees, estos juegos aquí, no importa si es principio, temporada, medio, final, tienes esa atmósfera de post-temporada, aquí, ¿cómo has tú dirigido eso? No, fue bueno, el juego de ayer fue bueno, independientemente del resultado, claro, uno quiere ganar, pero fue algo bien bonito, algo que a uno le gusta jugar así, con bastante gente, y fue algo que siempre soñé, poder jugar aquí, más que todo, porque uno es en Latinoamérica, y poder jugar un juego así, con sumamente importancia, es algo bueno. Y bueno, por supuesto, tengo que decirte, ya que vas a estar unos días aquí en Nueva York, vuelves a City Field ahora con los astros, le estás dando tú a los astros que no usualmente no juegan allá, el juego de Interliga, le vas a dar tú los insights, porque ya pasaste por allá primero. No, ya, ya, ya jugamos contra ellos, y estuve dando un poco de insight ahí cuando fuimos, cuando fueron allá a Houston, pero no, siempre, siempre, tratar de ayudar, tratar de enseñar lo que uno sabe también. Hubieron muy buena serie contra los Mets, ahora repito, o sea, se tomaron un break de unos cuantos partidos y vuelven con los Mets, los Mets que están teniendo una muy buena temporada, y ustedes pudieron pararle el juego a los Mets. Sí, algo que, tratar de hacer lo que uno siempre hace, este equipo es bueno para jugar con cualquiera, y si hacemos lo que sabemos hacer, siempre vamos a estar bien. Bueno, Clay, si tú ya estás fanaticada, ¿para qué sigan viéndolo a ustedes? Un saludo a todo mundo que está viendo, a la gente de Honduras, un saludo y vamos a echarle para adelante. Bueno, amigo, la entrevista con Mauricio Dubón.